Y bienvenidos a un nuevo video que mucha gente me estaba pidiendo que hiciera Y es la explicación del porqué de GQVP Quiero aclarar que esto ya lo he contado muchas veces en streamings, en otros videos y demás Pero hay mucha gente que me lo sigue preguntando A pesar de que lo haya dicho por Twitter, por Instagram o por donde sea Hay gente que no me sigue aquí en Youtube Así que lo voy a decir por aquí para la gente que no me sigue Así que bueno, ¿por qué me fui del competitivo? ¿Por qué me fui del Minecraft PQVP? ¿Por qué me fui de la competitividad y todo eso? De Badlion y eso Madre mía, que cosas gratis Perfecto Vale, básicamente chicos, me fui por un motivo Y es que me abrumó, vale O sea, llega un momento en el que El PQVP o lo que sea, vale La competitividad y demás La toxicidad o como quieras llamarlo Te sobrepasa, vale Y a mí ya la comunidad estaba muy quemada Y yo empecé a subir juegos de daddy, vale Porque veía que tiraba Que iba bien, que pillaba visitas y demás Y llega un punto en el que Tuve que decidir, vale, o sea Yo antes subía al día tres vídeos Hablo de hace Un año En verano de 2016, vale Yo subía al día tres vídeos Se llaman Minecraft PQVP Tres vídeos al día, vale Entonces, en ese tiempo Yo, no os mentiré Me gustaba mucho el PQVP Me lo pasaba muy bien y demás Pero había un problema, vale Y es que no me divertía O sea, era como que Me divertían mis amigos, vale O sea, si os fijáis En mis viejos tiempos Nunca grababa solo O muy pocas veces, vale Y cuando lo hacía Era porque era un testurpaco Porque tal Pero siempre que podía elegir, vale Siempre, pero siempre Siempre lo hacía con amigos, vale Con Manu Con Noli Con Nacho Con quien fuera Porque realmente el PQVP Yo no me gustaba como antes Y lo que me divertía Era jugarlo con mis amigos, vale Nada más Entonces, al ver que Jusho Daddy Eh, gustaba mucho a la gente Y que pillaba muchas visitas Y muchos likes Dije, vale Puedo elegir ahora mismo O sea, tengo el poder ahora mismo De decir, subir solo Jusho Daddy Y ser más feliz O sea, no estar agobiado No estar preocupado De los vídeos No estar rayado Y... Y ya está, ¿no? Y pasármelo bien Y luego vivir mi vida Porque realmente Antes mi vida era Grabar vídeos, vale O sea, nada más Como mucha gente hace ahora, vale Pues yo era mi vida anterior Hacer directos O ir a directos Eh, grabar con Con mis amigos Y demás Y realmente Chicos, tío O sea, pensad, vale Youtube Es un trabajo O sea, aparte de un hobby También es un trabajo Y hay que tener unas horas Libres para ti No puede ser que De tus 24 horas 23 sean jugando A lo que sea O grabando O editando Tienes que tener también tu vida ¿Sabes? Y Minecraft for those gameplays Es una cosa que si te vives a algo Vas a dar mucho tiempo jugando Porque te gusta Por lo que sea así Pero tienes que entender también Que a pesar de todo esto Bueno, ¿dónde está? Aquí Tienes que vivir tu vida ¿Vale? Y a pesar de que el PvP me divertía mucho Me quitaba mucho tiempo de mí Y yo no disfrutaba como yo quería ¿Vale? Y eso es un motivo que mucha gente igual no entiende Entonces Eh, otra cosa Y es que la gente se piensa que Bueno, que me he vendido Que Jujo Dadi me da más dinero Y no sé qué Que gana más dinero con Jujo Dadi y demás Pero tienes que entender, ¿vale? Que a mí eso O sea, es mentira Me refiero Sí que es cierto que con menos cantidad Gano más, ¿vale? Eso es lógicamente verdad Porque es Intuitivo O sea, tú lo ves Y sabes que es así Pero a lo que voy Es a lo que yo antes Cuando subía al día Tres vídeos Me pillaban cada vídeo Igual 80.000 visitas O sea Yo tenía un canal muy bueno antes ¿Vale? Cuando subía tres vídeos Subía Pixelmon Subía PvP Subía Jugos del Hambre Subía Eh, UHC De todo ¿Vale? Yo en los tiempos tenía muy buen canal Me refiero Sin esto, ¿vale? Sin lo que viene a ser Eh... Jujo Dadi tenía un buen canal Me refiero Por vídeo 80.000 visitas 50.000 60.000 Lo podéis ir a ver ¿Vale? A mi canal Las estadísticas Lo que sea Lo podéis ir a ver Así que Dicho esto Jujo Dadi Era en cambio Grabo un vídeo Que me pillaba Básicamente Lo que me pillaba Lo que me pillaba En las Los otros tres vídeos Me lo pillaba un vídeo ¿Vale? O sea Era en plan Eh... Con Jujo Dadi Lo que tenía un vídeo Eh... De visitas Lo tenía en tres de Minecraft ¿Vale? Eh... De PvP Y lógicamente Si pudo elegir Entre Eh... El PvP O sea En elegir A ver No sé cómo me explico con esto En subir algo que no me gusta Y forzarme O a subir algo que me gusta Porque me lo paso bien haciéndolo Y pasármelo bien Pues elegiré Lógicamente Eh... Jujo Dadi Porque me lo paso bien Y no me quema como el otro ¿Vale? Creo que es lógico Y que todo el mundo lo puede entender ¿No? Pero bueno Entonces mucha gente me hateo ¿Vale? Eh... Muchísima gente Pero es que Me da igual Me refiero Hay mucha gente que me ha dicho de todo Por dejar el PvP Pero llega un punto Que a mí ya me da igual Me refiero Llega un punto que Mira Quien se quiera ir Que se vaya Quien quiera estar Que venga Me refiero No voy a estar discutiendo con la gente Porque al principio Discutí con mucha gente ¿Vale? Y me cansé de discutir con la gente O sea Me cansé porque no quería Y ya está Y no contesté más No hay team No hagas team Porque nos va a banear Así que Vete de aquí Vete, vete, vete Fotos y fotos y fotos Va, foto Entonces básicamente El motivo era ese ¿Vale? Porque mucha gente me lo pidió Que hice este vídeo Y quiero explicar los motivos Eh... Sí que es cierto que mucha gente Pues seguramente esté Decepcionada Como le queráis llamar Pero yo lo siento mucho Pero es que Ya lo expliqué ¿Vale? Eh... Yo siempre he sido igual No por subir justo de ahora Yo que sé Soy más infantil O soy menos maduro O lo que penséis Me refiero No porque suba otra cosa He cambiado Como persona ¿Sabes? Se está luteando Mira esto, tío Es mío Es mío Vete de aquí Entonces Eso, ¿vale? No por subir otro contenido Yo he cambiado Me refiero Si me seguís en Twitter En Instagram En Facebook Donde me queráis seguir Veréis que Sigo siendo el mismo De hecho Eh... Normalmente Hablo mucho con fans ¿Vale? Eh... Por ejemplo En Instagram Siempre que subo foto Abro cinco mensajes privados Y hablo con vosotros ¿Vale? O sea, me refiero No me disgusta Me gusta hablar con vosotros Me lo paso muy bien Y echo de menos O sea, hay veces Que la gente me dice Por Instagram Eh... ExisubePVP Y le... Yo os contesto O sea, os cuento lo que hago ahora Pero por escrito Y la gente no entiende Entonces yo a lo que voy Es que quiero que entendáis El por qué ¿Vale? Porque sé que igual Al hacerlo en un vídeo Eh... Al no ser tan personal Como es por privado Como lo he hecho con algunas personas Eh... Os lo tomáis más en coña O os da más igual Pero tenéis que entender Que para mí es muy importante Que entendáis este mensaje Y si queréis Pues puedo subir Un vídeo de esto A la semana Por los viejos tiempos O por vosotros O para la gente que le guste Pues hacerlo por vosotros Pero ya está O sea, no quiero hacerlo forzado Quiero hacerlo Yo que sé For fun ¿No? Como antes A que le guste bien Y a quien no Pues no Ya está Básicamente es por eso Así que Quien quiera estar Pues bienvenido al canal Y quien no Pues no Y otra cosa Que es muy importante ¿Vale? Es que Aparte de todo esto Quería deciros Que Este señor Me está destrozando la vida El suscriptor Vale Básicamente A lo que voy ¿Vale? Es que me gusta mucho Comentar en la pelea final O sea Es importante Que esté concentrado ¿Vale? Básicamente Un poquillo Aunque sea Además Tiene fallar Espe que me está Jodiendo la vida Y lleva dos O sea Lleva una secundaria Ahí está Está muerto Vale Entonces Chicos Hasta aquí la partida Voy a echar una What? 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 Me ha reventado La cabeza Así que chicos Voy a echar un par De duels De rankets ¿Vale? Así que Vaya re machao Tío Me ha estrofado Y por acá Echaremos un par De duels Pero antes Comentaros algo importante Quiero haceros A la pregunta ¿Vale? Y quiero que me respondáis En comentarios ¿Vosotros Os pensáis que subiendo El día Tres vídeos Uno puede Siquiera Tener vida Puede Ir a trabajar Puede ir a estudiar Puede ir a hacer Lo que sé Puede ir a gimnasio Puede yo que sé Hacer lo que queráis ¿Os pensáis que puede? No puede Una persona Que está al día Subiendo tres vídeos No tiene apenas vida ¿Vale? O sea yo Antes Solo pensaba en grabar En editar Y en subir ¿Vale? O sea tenía en la cabeza Cifras Estadísticas Analíticas Y o sea Era siempre Analytics Y estadísticas Y como iba al canal Y siempre así Y viendo siempre Como iba todo O sea Era un rayado ¿Vale? O sea En plan Y si un vídeo Me piquiaba malas visitas Subía un cuarto vídeo Me refiero yo Me lo tomaba muy a pecho Y estaba Siempre encima del PvP Siempre encima del Minecraft Siempre practicando para ser el mejor Porque si era malo me dejaban de peor o que fuera Yo estaba preocupado Y era un estrés muy grande ¿Vale? O sea Me estresaba realmente bastante Quiero que entendáis Que eso no es una tontería Me refiero Que el PvP para mí Ha sido una etapa bonita y demás Pero que No era tanto el PvP tampoco Sino que era más YouTube ¿Vale? Yo al poder subir solamente un vídeo al día Y poder relajarme No sabéis lo que Lo que He cambiado O sea De mentalidad Me refiero De madurez Me refiero O sea Es que no sé cómo explicarme Pero es que antes solamente pensaba en una cosa Solamente en una En una Y era en grabar Y en editar Y en nada más Y en subir vídeos Y ya está Mi cabeza era solamente eso El 100% ¿Vale? No iba al gimnasio No salía No yo qué sé No quedaba No Era solamente YouTube 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 y YouTube Sí que es cierto que Por eso Ahora mismo tengo una casa Y tengo un trabajo estable Y tengo y demás ¿Vale? Pero es que De verdad O sea Estuve un año de mi vida O así Sin vivir O sea Es que no sé cómo explicarlo ¿Vale? Me lo pasaba bien Grabando y lo que quieras Pero estuve un año de mi vida Apenas sin Sin tío Sin Sin tener vida O sea Era el 90% en mi ordenador Y ya está ¿Vale? O sea Tienes que entender que Yo al poder subir solamente un vídeo Y al ver todo lo de fuera Al salir de esa burbuja Era todo súper diferente Y quiero que me entendáis Que os pongáis en mi situación Porque igual Mucha gente le da igual O no lo entiende Pero es que Es así ¿Vale? O sea Tú a la mínima Que ves que alguien está Mucho tiempo en el ordenador No sé si me hablar ya Sabes que Por muy bien que se lo pase Se va de mucho ¿Vale? Me refiero A mí las horas antes Me pasaban súper deprisa Igual empezaba a grabar a una hora Pasaban 5 horas Y seguía jugando ¿Sabes? Y yo sin darme cuenta Que habían pasado 5 horas Me refiero Eh... La comida Yo me apuesto lo que queráis Que la gente Que me está escuchando Que juega mucho PvP Que juega mucho en juego Por así decirlo Eh... No echa cuentas apenas a la comida Me refiero Igual son las 2 de la tarde Y come a las 4 Porque está jugando O por lo que sea Mmm... Los juegos Te quitan mucho tiempo Y te valen mucho de la realidad Vale Me refiero El tiempo Yo no notaba mucho eso Eh... Nada de igual ¿Sabes? En plan de que igual Eran las 12 de la noche Y yo seguía jugando Seguía jugando Seguía jugando Y... No sé O sea Os lo prometo Eh... Mi cabeza era solamente eso Y ya está Tío Mmm... Y al cambiar Pues me di cuenta de que tío Que estaba desperdiciando Pues mi puta vida ¿Sabes? Porque es que Por muy bien que Que te lo pases jugando Como os digo Mmm... Tómatelo como un hobby Como un trabajo Pero nunca como Como yo me lo tomaba Que es que eso ya era Otro nivel Y hay youtubers Que se lo toman así Vale O sea Hay youtubers Que se lo toman así Pero es que yo ya He llegado al punto de que Mmm... Ya no ¿Vale? Ya no Así que dicho esto Esta ha sido mi explicación De por qué dejes el pvp Como os repito Si me caéis muchos likes Y me lo pedís mucho Subiré más Eh... Ya os digo No día a día Pero sí igual Una vez cada X tiempo ¿Vale? Así que si me lo pedís Lo haré Así que por favor Quiero que me comentéis En comentarios Eh... Si queréis que lo suba más ¿Vale? O si queréis que... No sé De verdad Hablarme Quiero leer comentarios Quiero vuestra opinión Quiero debatir con vosotros Así que si alguna vez Ha estado en mi canal Quiero que me comentes Lo que opinas de todo esto ¿Vale? Así que dicho esto Eh... Quiero comentar una cosa Para acabar ¿Vale? Y es que como os dije Eh... Hablo mucho con... Con vosotros por Instagram ¿Vale? Y me cambié el usuario Así que si me queréis seguir Lo tenéis aquí arriba Es itsexy Con dos is Así que si queréis Seguirme Y allí os responderé Un 50% seguro Así que dicho esto Un besito Un abrazo Y chao chao Adiós ¡Suscríbete al canal!